Música Ubicado en el municipio de Cacahuatán se encuentra Unión Roja, localidad que es considerada como parte de los pueblos originarios de México. En este ejido habitan alrededor de 3.000 habitantes y desde hace más de 80 años, debido a los usos y costumbres, nunca habían tenido a una mujer representante en el cargo de comisariado ejidal. Sabemos que en una comunidad hay personas que todavía se quedaron con el pensamiento de los antepasados, que la mujer no podía o no debía sobresalir, pero pues hoy las leyes y los tiempos han cambiado y sí, hoy se nos ha dado la oportunidad como mujeres. Mara y Sánchez es la primera mujer en ocupar este cargo en esta localidad, sin embargo asegura fue un reto poder participar como representante del ejido, pues ya anteriormente lo habían intentado otras mujeres. Es una gran responsabilidad de ser la primera mujer comisariado, pero podemos con el cargo, tenemos que demostrarle a la gente, a los ejidatarios que confiaron en nosotros, que sí podemos sacar adelante nuestro ejido. El marco legal de este ejido es avalado por la Procuraduría Agraria, por lo que con un 60% de participación de votos a favor de Mara y Sánchez, se convierte en la primera mujer en ocupar un cargo de comisariado ejidal en esta localidad. Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga